Así lo anuncié. Yo no soy adivino, brujo ni astrólogo. Solo me baso en la realidad objetiva. Hay un golpe de Estado en marcha en Venezuela y uno de los componentes mediáticos es tapar la fuerza del pueblo y la obra del gobierno y de la revolución. Es una de las líneas de trabajo. Y la otra es llenar de angustias, de dolores y de violencia a Venezuela para estimular la intervención extranjera en nuestro país.